Fortaleza y vida, sanidad y amor, te presento a Cristo, llena el corazón Es un reino unido, solo Dios te pido, que me envíes todo lo que me sostiene Y que me des las fuerzas para lo que viene, es un reino unido Solo Dios te pido, que me envíes todo lo que me sostiene Y que me des las fuerzas para lo que viene, solo confía en el soberano Siempre positivo, confiando en su palabra yo lo sé Sé que no me fallará desde que comencé, productores, promotores, el dinero está corriendo Las ofertas están bajando, pero a Cristo siempre es fiel Amigo, todo lo que canto me lo vivo, solo quiero que entiendas lo que le digo Llena el corazón y te hace tu diseño, tu solo rodilla se carga del sueño La restauración la encuentras en la luz, el que da la vida se llama Jesús Nosotros somos ministros, adoradores de Cristo Es un reino unido, solo Dios te pido, que me envíes todo lo que me sostiene Y que me des las fuerzas para lo que viene, es un reino unido Solo Dios te pido, solo Dios te pido, que me envíes todo lo que me sostiene Y que me den las fuerzas para lo que viene, solo confía en el soberano Y como siempre he mencionado, no me interesa estar pegado, sin una firma lo he logrado La humildad con la templanza se unen en mi camino Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre los combino Siempre la tienes visión de llegar y tocar el corazón Y representar a Cristo nueva generación Entonces deja ese empeño, Cristo cumplirá tu sueño La reta ahora solo la encuentras en la luz Hoy que da la vida se llama Jesús Nosotros somos ministros, adoradores de Cristo Fortaleza y vida, sanidad y amor Te presento a Cristo en el corazón Es un reino unido, solo Dios te pido Que me envíes todo lo que me sostiene Y que me des las fuerzas para lo que viene Es un reino unido, solo Dios te pido Que me envíes todo lo que me sostiene Y que me des las fuerzas para lo que viene Oh, 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 oh Solo por fillar en el soberano Oh, 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 oh Nunca fallará Oh, 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 oh Solo por fillar en el soberano Oh, 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 oh Nunca fallará Be Naughty Music Baby Naughty Noriel Tú sabes A mi grito siendo fiel Siempre Radical Rebound Music Mi casa Tú sabes A mi grito siendo fiel United Kingdom United Kingdom A mi grito siendo fiel 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 Gracias por ver el video.